Pero este país con el trabajo que hay y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar no lo está podiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. Hay que dejar, compañeros, aquellos que les digo que tienen un programa y no van a trabajar ni hacen la contraprestación ni se presentan ni tampoco lo podemos encontrar cuando lo relevamos decirles que hay que dejar de ser parásito y garronero en este país. Hay que ponerse a laburar, compañeros, porque es la única forma de salir. ¡Basta de garroneros en el país!